El presidente López Obrador estuvo de gira por Tabasco, en el municipio del centro, lo vimos así, saludando de mano y beso a los asistentes, si bien en la mañana dijo claramente que no pensaba cambiar sus hábitos, como lo recomendó el subsecretario de salud, Hugo López-Gatell, de no saludar de mano para evitar contagios de coronavirus al presidente, pues no le preocupa mucho esto. Más tarde en el municipio de Nacajuca, el presidente López Obrador pidió ayuda a la población para rescatar a Pemex, empresa de la que ayer se informó, duplicó sus pérdidas económicas el año pasado. Les pido apoyo que nos ayuden a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, pero de manera especial a Pemex, ayúdennos para que no se detenga la producción de petróleo, porque así es como vamos a poder financiar el desarrollo del país, sin aumentar impuestos, sin gasolinazos, sin endeudar a México.